¡Suscríbete al canal! 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 ya pon las jardines de los papugos que caían no, hay bandera no, esta con atrocidad no me voy a olvidar uno de los que el whisky no se mezcla y esas son las rocas con el vino y claro, como era el buen vino pero oigo, oigo lo que salía la nieve y la burla y Carlos Alberto Gamarra nunca me voy a olvidar en Capiatá en esas épocas había la famosa riña de gallo ¿verdad? antes, antes ahora lo que se prohibió se va llegando el en una creo que en una Dodge Ram que trajo de Italia una nave espacial un poco de lléja de gallo de una Dodge Ram y digo, ese tipo jugó al lado de Contacurta jugó al lado de Simeone en el Inde, parece que viña de gallo no, no, hay razón de ser parece que viña de gallo y acá está un tipo multimillonario ahí te das cuenta que la plata no te da el nivel no aprendió nada nada no aprendió increíble esa parece que viña de gallo pero también es multimillonario jugó en Italia, la capital de la moda en el Inter es que viña de gallo saludo a Ester en la vecina se rita luego mi amigo Sebastián Sebastián DJ paga la taraveina paga o que rayos cada 5 segundos ya fue la transmisión él nomás se ve una visualización tiene saludos para Margarita y Aida le vamos a hacer promoción a tu locutor mi amigo pertenece al grupo Camelio él es el presidente y acá está ahora escribe después loco ahí está Seba alias Tarade que voy a ver radio gracias por qué te escribió porque recién vio un mensaje que decía que claro que están invitadas siempre son nuestras amigas son amigas y tampoco son competencias entonces claro Sandra el video quiere ver los tatuajes que trae el copio